Yo quiero dar un consejo aquí, por favor, las definiciones son súper importantes. A mí solo me preguntaron definiciones. Hola Yasmini, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Fernando, bien. Díganos, ¿de dónde nos acompaña? Yo soy de aquí, de la ciudad de Orlando. Ah, ok, y tuvo su entrevista ahí mismo, en Orlando. Sí, en Orlando. ¿Cuánto tiempo duró esperando para que le llegara su entrevista? Fue súper rápido, fíjate. Mi caso fue muy complejo porque yo solicité tres meses antes de cumplir los cinco años. Ok. Entonces, tres meses después me llegó mi cita. Justamente a los seis meses ya había completado todo. Wow, o sea, ¿cuándo sometió su aplicación? Eh, a mitad de año, como en junio, julio, no recuerdo bien la fecha ahora, pero me llegó la cita para diciembre y tomé el examen en enero. O sea, le llegó la carta de la cita en diciembre que tenía su entrevista en enero. Ajá. ¿Qué día de enero? El 19 de enero. Ok, muy bien. ¿Y tuvo que ir a cita de huellas? Sí, tuve que ir a una cita de huellas. Eso me llegó rapidito. Antes del mes ya yo había hecho mis huellas. Entonces, ¿por ahí de julio o agosto fue a las huellas? Antes. Yo sometí como en junio, a final, a principio de julio, no recuerdo, y ya en menos de un mes ya había puesto mis huellas. Ah, ok, muy bien. ¿Y quién le informó que podía aplicar 90 días antes? Mi padre. Qué bien. La naturalización en 2015, y él me ayudó a llenar toda la documentación, y él me dijo, sí, puede solicitarlo, y entonces, bueno, me la aprobaron. Muy bien, excelente. Sí, amigos, nomás hay que checar muy bien las fechas, porque ha habido casos de personas que no revisan bien, someten la aplicación antes de cumplir los 90 días, van a la entrevista, les hacen la entrevista del oficial, y les dice, ¿sabes qué? No te la puedo aprobar porque metiste tu aplicación, no en la ventana de 90 días antes de cumplir los 5 años o los 3, si es por matrimonio, la metiste una semana antes, y esto no califica. Pero bien que te cobran el dinero, y bien que hacen todo el trámite, nomás al final te dicen que no. Entonces, siempre estén bien seguros de las fechas, pero se puede meter desde 90 días antes de cumplir 5 años, si obtuviste la residencia por cualquier medio que no sea el matrimonio. Si la obtuviste por matrimonio, la residencia con un ciudadano estadounidense, puedes meterla 90 días antes de cumplir 3 años. ¿Verdad? Bueno, pues qué bien, me da mucho gusto también por su padre que se hizo ciudadano, y ahora él vio la importancia de hacerse ciudadano, y la animó a usted. ¿Él la pidió a usted? Sí. Ah, qué excelente, ¿no? O sea, todo el ciclo, todo el ciclo se hizo, ¿no? ¿Y cómo escuchó de nosotros? Mi esposo, que sabía que yo quería hacerme ciudadana y demás, entonces él siempre está buscando, y se topó con Fernando, y me dijo, esto es excelente para ti. Yo compré el curso antes, quiero que sepa que yo compré el curso antes de someter la aplicación. Ok. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Ah, maybe un mes antes, uno o dos meses antes, compré yo el curso, me parece, y me fui preparando. Muy bien, ¿y qué le pareció el curso? ¿Cómo le sirvió su preparación? Fernando, yo le digo a toda mi familia, yo le digo a todos mis amigos, que si no hubiese sido por ese curso, yo me cuelgo en el examen. Porque de verdad que aquí en el curso hay muchos tips que ustedes les dan a uno, todo el equipo de apoyo, el equipo de WhatsApp, yo hice preguntas por WhatsApp, me contestaban rápido. Ok. Y fíjese que yo tuve poco tiempo para estudiar porque le voy a contar más adelante lo que me pasó. Ok. Entonces, si yo no hubiese tenido ese curso, si yo no hubiese comprado el curso, yo no hubiese podido pasar el examen porque yo solamente tenía días para estudiar. Porque yo compré el curso para yo sugestionarme y decir, bueno, tengo un motivo para yo estudiar. Como compré el curso, este es mi motivo. Me costó dinero, déjame estudiar. Porque uno nunca saca el tiempo y demás, siempre uno está ocupado para esas cosas. Pues, yo entraba al curso, pero no con la frecuencia que tenía que hacerlo. Pero ya yo sabía más o menos la dinámica porque había visto varios videos suyos en YouTube. Sucede que cuando en diciembre me junto con mi familia, el 24, y mi hermano que había aplicado me dice, ¿y no te ha llegado la cita? A mí me llegó. Y digo, no, sí, a mí seguramente me falta mucho porque yo entro a la aplicación online y me dice que está para nueve meses la cita. Y cuando yo regreso de ese junte familiar, a los dos días entro a mi buzón, a mi correo regular, y ahí estaba la cita desde el día 10 de diciembre. ¡Válgame Dios! Para el 19 de enero. ¡Wow! Entonces tú esos 19 días casi casi para prepararse. 19 días literalmente para prepararme, y en eso salen los cambios del Speaker of the House, y también cambiaron la representante de aquí, de mi condado. También eso fue otra cosa que, porque uno siempre estaba con la Nancy Pelosi en la cabeza estudiando, y nada, gracias a Dios pude, gracias a ustedes, a Dios y a ustedes. Sí, amigos, para que sepan, no, gracias a su esfuerzo, pero lo que quiero explicar acá es que nosotros, por ejemplo, estos cambios que hubo, claro que no podemos incluir los 432 representantes en el curso, pero te damos las herramientas para que los ubiques, pero en el caso del vocero de la Cámara de Representantes, Speaker of the House, en cuanto, duraron como cinco días que sí, que no, que sí, que no, hasta cuando dijeron oficialmente ya es Kevin McCartney, ese mismo instante nosotros cambiamos y actualizamos el curso para que, para que ustedes estuvieran estudiando con la nueva información. Entonces, sí, cualquier cambio que exista en cuanto a cargos o cosas, se hacen los cambios, en el curso lo estamos constantemente actualizando. Pues qué bueno que lo había comprado desde antes el curso, porque así también usted tenía sus tiempos, y eso es algo muy interesante también de esto, que usted lo puede estudiar a sus propios tiempos y a su propio ritmo y con un orden. En YouTube lo pueden estudiar en sus tiempos y a su ritmo, pero no hay un orden, no hay una estructura de trabajo, entonces esto le permite a usted, voy a avanzar esto, hasta que me llegue la entrevista, estudio esto u otro, cada quien estudia como quiera, como puede también, pero bueno, me imagino que esos 19 días sí se puso a estudiar todo lo que podía. Esos 19 días yo prácticamente no trabajaba, me la pasé estudiando y me la pasé estudiando sobre todo las definiciones, que son las que le dan más trabajo a uno. Yo quiero dar un consejo aquí, por favor, las definiciones son súper importantes. A mí solo me preguntaron definiciones. Dos definiciones. Wow, ahorita nos cuenta, ya que nos empieza a contar su entrevista, cuáles son las definiciones. Amigos, vayan a los comentarios y déjenos saber cuál es la sección que más estudian ustedes. Hay personas que batallan con las 100 preguntas, hay personas que batallan con la lectura y escritura, y sí me interesa saber mucho porque el feedback de los comentarios es lo que nosotros decidimos para ver qué publicamos en YouTube y también qué otros métodos vamos poniendo de enseñanza, pero necesito saber qué es lo que les cuesta más batalla. A veces sí aprenden las 100 preguntas, pero les cuesta mucho trabajo, entonces buscamos otras alternativas. Entonces, el poder de los comentarios es bien importante. Nunca lo subestimen porque sí es lo que a nosotros nos da el feedback, ¿no? De gente que en realidad ve el video, que en realidad necesita el contenido. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si nos cuenta cómo fue ya el día de su entrevista ahí en Orlando? El día de mi entrevista fue sui generi. ¿Por qué? Porque la noche anterior yo había leído la carta completa. Eso es un error también que cometí. A veces no leemos, solamente nos detenemos a ver dónde está la fecha y no nos detenemos a traducir ni a ver la otra parte. Y ese día yo lo hice. ¿Qué pasa? Todos los documentos que usted le piden, que mande copia ese día de la entrevista, debemos llevarlo original. Y yo no tenía el acta de matrimonio original. Entonces, a mi esposo le tocó correr en la mañana para buscar el acta de matrimonio. ¿Y qué pasa? Cuando llegó, gracias a Dios, a tiempo, le dejaron pasar el acta. Faltaban cuatro numeritos para llegar mi turno. Y eso fue lo único que me pidieron, Fernando. Porque ya me la habían pedido la traducida. Y ella me pidió la original. Me dijo que le pasara la traducida y la original. Es muy importante lo que dice ella. Todo documento hay que llevar original y si se puede traducido y notariado. Hay oficiales que no te van a pedir, pero donde un oficial te la pide y no lo llevas, no es que no te dan la ciudadanía, sino que te dice, ok, ve a tu casa y te vamos a mandar una carta y después nos mandas ese papel y va a durar unos meses en que tenemos respuestas. O sea, se prolonga un proceso que por sí es tedioso. Por eso es que es mejor que sobre a que haga falta. Entonces, a lo que me lo está explicando es que en Orlando están llamando por número. Por número. Ah, ok. Entonces usted entra, entrega su hoja y le dan un número. Sí. En la oficina que yo fui, que fue en la oficina de la Cémora. La gente de aquí de Orlando sabe dónde está. Ok. ¿Había mucha gente? Eh, habían unas 70 personas. Yo lo sé por la cantidad de personas que se juramentó ese día. Oh, wow. Oh, 70 personas se juramentaron. Sí, porque se juntaron los de la mañana y los de la tarde. No, o sea, en un día 70 personas. Me da emoción. O sea, 70 personas lograron hacerse ciudadanas. Solo en esa oficina. ¿Cuántas personas en Estados Unidos lo habrán logrado ese día? Es algo muy lindo esto del proceso. Bueno, entonces, ¿le llamaron por número? ¿Me llamaron por número? Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página cursosconfernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso. Ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página cursosconfernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. La persona que me atendió fue súper amable. Vi que así trataban a todos, todos los oficiales. Le abrían la puerta a todo el mundo, los saludaban. ¿Cómo está? Le hacían conversación. ¿Cómo está? La mía me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu día? Yo le dije, bien. Y la mía me quedaba en el último pasillo. Yo la seguí. Entramos. Ella me dijo que entrara y me dijo que me sentara. Yo le dije que si podía poner la cartera al lado, que tenía una silla. Ella me dijo que sí. Sentada, ella me mandó a levantar mi mano. O sea, no parada. Por eso hay que escuchar bien, como dice Fernando en el curso. Hay que poner mucha atención a los comandos que te dan. Sentada, ella mandó a levantar mi mano derecha y me hizo la primera juramentación. Y me preguntó que si yo sabía lo que estaba diciendo. Y yo le dije que sí. Y ella me preguntó que le explicara qué era lo que yo estaba jurando. Y yo le dije que estoy diciendo la verdad. Que juro que digo la verdad. Me hice muy bien. Después. Esa ahí ya es una definición. Y usted dijo, a promise to tell the truth, ¿verdad? Sí. Entonces me dijo, ok. Fue a su computadora. Y anotó algo. Y comenzó con las preguntas cívicas. Y solamente me hizo cuatro preguntas cívicas, Fernando. Cuatro preguntas cívicas. Una de ellas fue que la respuesta es Francia, un territorio. No, perdón. Luisiana. Otra pregunta, que a los cuantos años hay que ponerse para el servicio militar. No, a qué edad se tiene que registrar el servicio selectivo. Selectivo. A esa. Entonces yo le dije, 18. Y ella me dijo, no, 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 no. Y me repitió la pregunta. Entonces yo le dije, ah, age 18. Y ella entonces me dijo, oh, ok. Es age 18. Ella me corrió. Yo me acordé en ese momento que usted dice que tenemos derecho a decirle que repitiera la pregunta. Si puede repetir la pregunta, por favor. Y es, no tuve que hacerlo, ella me la repitió. Fue muy amable de verdad y muy paciente conmigo. Le dije que estaba muy nerviosa. Estaba súper nerviosa. Entonces cuando me hace las cuatro preguntas. Se fue a las preguntas de la how, how, how ever. How you ever, ajá. De esa me hizo cinco preguntas más o menos. De las que eran no. Y después saltó a las que eran sí. Y me hizo todas las que eran sí. Luego se fue a la N400. Y me preguntó algunas cosas de la N400. No todas. Sobre todo de mi esposo. Donde nos casamos. En qué año nos casamos. Qué edad. Qué tiempo tenemos casado. Y ahí fue donde me pidió el acta de matrimonio traducida y la original. Que es muy. Y cuando hizo el examen de escritura y lectura. Hice el examen de escritura luego de la N400. Eso fue lo último. Eso fue lo último prácticamente. Y entonces cuando hice la última parte de juramentación. Me preguntó que qué era lo que yo estaba diciendo. Y yo le dije. En inglés obviamente que estaba jurando lealtad a los Estados Unidos. Sí, porque le dijo. Que le dijera a usted. Que le explicara. Que era a promise to be. Que usted le tuvo que decir que era a promise to be loyal to the United States. Entonces eso también viene en el curso. Sí, sí, sí. Entonces este oficial estaba buscando. No hacerle daño de ninguna manera. De hecho estaba buscando que usted entendiera lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo. Que usted fuera consciente de esa entrevista. Entonces pues esas dos definiciones que son. Y fíjese la complicación. Estas dos se parecen las respuestas. Una que es un oath. Y el otro que es un oath of allegiance. Uno que es un juramento. Y el otro que es un juramento de lealtad. Entonces cuando le preguntó el juramento. Es una promesa de decir la verdad. Un juramento de lealtad. Es una promesa a ser leal a los Estados Unidos. Y se responde. Es una promesa de ser leal a los Estados Unidos. Y ella. La primera pregunta fue. Para decirle lo que estaba jurando para decir la verdad. Y la última. Lo que estaba jurando. A quién yo le iba a ser leal. Qué bien. Pues en realidad. ¿Cuánto tiempo duró su entrevista? Te digo la verdad. Yo no calculé el tiempo. Pero para mí eso fueron como 40 minutos. Pero yo sé que no fueron 40 minutos. Yo sé que no fue tanto. Ya yo me quería ir. Ya después que yo firmé y todo. Cuando ella me dijo que imprimió el papel. Buscó. Primero ella buscó en el acta. Y me preguntó que cómo mi esposo se había hecho ciudadano. Residente. Perdón. Mi esposo. Entonces yo como que no entendía la pregunta. ¿Por qué? Y yo le preguntaba. Pero por favor pregúntame de otra manera. Cámbiame. ¿Me puede cambiar la pregunta de otra manera? Y ella me dijo. No tengo otra forma. ¿Cómo tu esposo se hizo residente? Y ahí yo entendía. Que como yo no fui que traje a mi esposo a este país. Porque él es cubano. Ahí yo entendí que ella estaba buscando algo ahí. Entonces ahí yo le dije. Ah. Él es cubano. Y ella me dijo. Ah. Ok. Entonces. Nada. Luego se viró. Hizo algo en su computadora. Imprimió la carta. Y me dijo que había pasado. Yo no lo creía. Wow. Me felicitó. Y me dijo que mi juramentación iba a ser ese mismo día. Que esperara en la parte de adelante que me iban a llamar por mi nombre. Lo interesante aquí amigos que están viendo este video. Y que están escuchando esta experiencia. Es nunca perder la compostura. Uno puede pedir que como lo hemos entrenado en el curso. Pide que te repitan la pregunta. Si de plano no entiendes. Puedes pedir que te. Y te damos las oraciones de cómo pidas que te hagan la pregunta de una forma diferente. ¿No? Te lo entregamos en el curso de una manera sutil y que no esté tan agresiva. Porque hay gente que dice. Repeat please. Y pues eso está mal dicho. O sea. En vez de pedirle al oficial que te ayude. Estás tú mostrando tu carencia de inglés. Te enseñamos las oraciones propias. Cuándo usarlas. Y cómo usarlas. Entonces. Sí es importante no perder la compostura. No desesperarse. No caer en frustración. No cerrarse. De que no estoy entendiendo. No estoy entendiendo. Como le dijo el oficial. No hay otra manera de que te pueda hacer la pregunta. Pero al usted seguir escuchando y analizando. Pudo entender lo que estaba pasando. Entonces es bien importante eso. Sí. Y ellos. Ellos de verdad. Que la que me tocó a mí fue bastante amable. Ella. Tenía mucha paciencia. No me miraba a los ojos. No me miraba a los ojos. Y yo me sentí tranquila. Porque como ella no me miraba a los ojos. Era una parte como. Que no me sentía presionada. Sí. No había intimidación de que. Estás diciendo la verdad. ¿Verdad? Exacto. Bueno. No. Pues qué bien. Qué gusto. Y sobre todo. Que se hacen las ceremonias. Que siguen haciendo las ceremonias el mismo día en Orlando. ¿A qué hora fue su entrevista? Mi entrevista fue. Estaba pautada para las 12 y 40. Pero yo entré como una, una de la tarde más o menos. Ok. ¿Y la ceremonia qué hora la tuvo? A las 4 de la tarde. ¿Y se tuvo que quedar esperando 3 horas o se pudo ir y regresar? Yo me quedé. No. Me dijeron que tenía que esperar ahí. Ok. Entonces qué bien amigos. Porque quiere decir que hay otras oficinas donde hacen las ceremonias a la una. Y solo hacen una a la una. Entonces en el caso de Orlando. Aunque te toque la entrevista en la tarde. Vas a tener tu ceremonia a las 4. Pues o sea. Es la gran ventaja. Porque hay otros lugares que solo lo hacen a la una en la tarde. Si hubiera sido así. Si usted no hubiera alcanzado la ceremonia ese día. Entonces qué bueno que las hacen ya a las 4. Para que todos los que aprobaron alcancen a juramentar ese día. Y así es. Porque la última persona que entró a la entrevista. Que la pasó. Pudo alcanzar a juramentarse. Y quiero añadir algo Fernando. Muchas personas le están dando la oportunidad de que puedan tomar el examen. No están siendo agresivos para nada. O sea de todas esas personas que yo te mencioné ahí. Que de un promedio de 70 personas. Más o menos 2 vi. Pude ver lo que estuve ahí. Que salieron. Que se fueron. Todos los demás. Tú sabes que la pasaron. Porque se sientan en la sala del lado. Y eso es cuando yo veía eso. Que todo el mundo salía y se sentaba. Yo decía qué estará pasando. Porque yo no entendía. Y como uno no conoce a nadie. Uno tiene un poco de vergüenza. Pero después. Me pude acercar a las otras personas. Y todo el mundo me decía. Sí estoy esperando. Porque me van a hacer la juramentación. Entonces ya ahí entendí. Que casi la mayoría. Pudo pasar el examen. Bueno. No casi. Es la gran mayoría. Porque de todos los que usted pudo ver. Desde la tarde. Desde mediodía. Hasta las 4 de la tarde. Solo dos no. Y esos dos. Puedo haber sido. Que no traían suficientes documentos. O sea. No necesariamente que no. Y yo lo he dicho amigos. Claro que las malas noticias. Son las que más. La gente comparte. Pero. Los oficiales son buena onda. O sea. Los oficiales son humanos. Ellos no ganan nada. En hacerte. Hay gente que de repente. En los comentarios pone. No. Es que es puro negocio. No. No es negocio. Porque si no apruebas. Te dan otra entrevista. Y la gran mayoría pasa la segunda entrevista. Hay que reconocer también uno. Que no se prepara uno bien. Y que ellos no están ahí para ayudarnos. Ellos están ahí para hacer su trabajo. Y es nuestra obligación. Prepararnos para esa entrevista. Oye. Se nos entrega todo lo que nos van a preguntar. No es como que el oficial te agarra. Por sorpresa. Entonces. Si tú te preparas bien. Vas a probarla. Y hay mucha gente que es consciente. Y dice. No aprobé. Pero porque no estaba suficientemente preparado. Me voy a preparar bien. Y hay muy pocos que culpan a los oficiales. Si hay oficiales. Que tienen mal día. Son humanos. Pero. Pero son muy pocos. O sea. Como usted dice. De setenta a dos. A mí se me hace. Con las experiencias que he escuchado. Los e-mails que recibo. Son. De cien. Una persona le toca a un oficial mal. Y estoy diciendo. Se me hace. Exagerado. En cuanto a uno a los cien. ¿Por qué? Porque los oficiales. No ganan. Las entrevistas son grabadas. Los oficiales son monitoreados. Son revisados. O sea. Si un oficial no pasa a tres personas. A ver. ¿Por qué todos pasaron? Y este oficial no pasó a tres personas hoy. Vamos a ver qué hizo. Y revisan las entrevistas. Hoy está. Y le dicen. ¿Por qué no los aprobas? No. Estás mal. O sea. No puedes no aprobarlos por eso. O sea. Hay tendencias. ¿No? Todos pasan. Menos este oficial no aprueba personas. Quiere decir que algo está haciendo mal. Y los supervisores hablan con ellos. Entonces. No se sientan así. Lo que sí les voy a decir. Y es una experiencia propia. Y todo lo que pasa acá también. Que ustedes cuentan. Si estás bien preparado. No importa qué oficial te toca. No importa si está de mala. No importa. Si estás bien preparado. Él no se puede poner. Como una barrera. Si tú le respondes todo. Aunque esté de mala. Lo va a hacer. ¿Verdad? Yo lo que he visto. Que cuando por ejemplo. Dicen. Es que el oficial no me trató bien. El oficial no le tuvo paciencia a la persona. Pero no le tuvo paciencia. Porque la persona no iba preparada. Entonces. Esto es lo que dicen. Es que fue malo. No. No fue malo. Simplemente no tuvo paciencia. ¿Por qué? Porque. Es algo tan importante. Y no llegaste preparado. Es. Yo también me. Es como si alguien me dice. Hoy vamos a practicar. Ya estoy listo para mi entrevista. Y practico con esa persona. Y la veo que no estoy preparado. Claro que me voy a molestar. Hoy estuviste todos estos meses. Para prepararte. Y no. Estamos perdiendo el tiempo. Porque no lo tomaste con seriedad. Que es lo. La postura que toman los oficiales. ¿No? O sea. Te debiste haber preparado. Para tu entrevista. Entonces. Esto es lo que las personas. Caracterizan como mal. Que no les tienen paciencia. Y no es obligación de ellos. Si tú te preparas bien. Aunque esté. Sin paciencia es oficial. La vas a hacer. Pues muchas felicidades. Me da mucho gusto. Dime. Fernando. Quería también decir. Que en la oficina. En esta oficina de aquí de Orlando. Están. No están dejando pasar. Al menos ese día no. No estaban dejando pasar. La persona. Los intérpretes. Que iban con personas. Que la iban a tomar en español. Y le estaban poniendo. Una. Un intérprete. En. Por cámara. Ellos lo estaban asignando. Lo estaban asignando. Sí. En muchos no lo están dejando entrar. En otros te dicen. Hazlo por teléfono. A los intérpretes también. ¿Quiénes pueden usar intérpretes? Pues únicamente a las personas. Que pueden hacerlo en español. Que tienen 50 años de edad. Y 20 años de residente. O 55 años de edad. Y 15 años de residente. Son los que califican nada más para intérprete. Pues muchas felicidades. Me imagino que su papá está bien contento. ¿Qué pasó con su hermano? ¿También aprobó? Mi hermano aprobó. Qué bueno. Mi hermano. Ya todos bien contentos. Ahora sigue su esposo. Sí. Exacto. Ahora mi esposo. Luego mi hija. Luego mis hermanas. Todo. Qué bien. Qué bien. Qué bonito que se apoyen. Que se animen entre todos. Y sí. Bien preparados. Uno lo logra. Entonces. Su hermano. Su papá. Su hermano. Y ustedes están inspirando a su hija. Su esposo. Y a sus otras hermanas también. Pues muchas felicidades por toda su familia. Que progresen mucho en este país. Que salgan adelante. Y muchas bendiciones de parte de todo el equipo. Muchas gracias Fernando. Gracias a ustedes por el apoyo. De verdad que no hubo un día que yo no escribiera en ese chat. No fueron muchas. Pero las veces que lo necesité. Ahí estaban ustedes dándome el apoyo. Y para eso es. Para nosotros. Para los que estamos en ese proceso. Es sumamente importante. Sentirnos apoyados. Sobre todo. Ahora Fernando. Que están dando las citas tan rápido. Porque antes se demoraban un año. Y hasta más. Pero ahora están llegando súper rápido. Y yo. Yo creo que tú vas a tener que darme un porciento. Por esos cursos Fernando. Sí. Esto estoy incentivando. Pero no es porque. No es para que te compren el curso. No. Es porque yo sé. Que el curso es lo que le va a ayudar. Porque los videos que están en YouTube. Sí ayudan. Pero el curso como tiene una secuencia. Te ayuda mucho más. Sobre todo con el tema de las definiciones. Sí. Sí. La estructura de trabajo. Y no. Muchas personas dicen eso. Estamos recomendando. El curso. Y les digo. Gracias. Y me dicen. No. No lo hago por ti. Estoy recomendando. Porque de esta manera estoy. Mi familia se prepara bien. Mi familia. Entonces. No es tanto por ayudarte. Es porque sé. Que sirve. Y le agradezco mucho. Mucho de corazón eso. Y aquí estaremos. Ya sabe que sí es importantísimo eso. No sentirse solo. Tener un equipo que te eche porras. Hay personas que nos escriben. Me siento triste. Y no te sientas triste. ¿Por qué es que no puedo aprender esto? Mire. Hazle de esta manera. O sea. Tienes a alguien. Que un equipo que en realidad nos nace. Y tenemos técnicas de cómo aprender este tema. Este tema. Y claro que les está sirviendo mucho a las personas. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches.